Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, chulo Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo, todo con las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso el, que rico el, sabroso el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo Chomo loco Ven para que sienta, arriba, abajo, Rico Ven para que sienta, arriba, abajo, Rico ¿Qué es lo que tú quieres papi? Chulo ¿Qué es lo que te gusta papi? ¿Qué es lo que me pides papi? Chulo Ven papi, papi, ven, ven papi ¿Qué es lo que tú quieres papi? Chulo ¿Qué es lo que te gusta papi? ¿Qué es lo que me pides papi? Ven papi, papi, ven, ven papi Papi, chulo, los que están de moda Porque las mujeres con ellos se alborotan Girlie, sexy, la que está en el party Quiero que todo mueva rápido su punani Pa' ponerme happy y prender el party Blancas o negritas a mover todo su body Porque el chombo viene duro y rompiendo muro Y a la competencia le pateamos el Te gusta el, te traigo el Quilorna a ti te canta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Quilorna a ti te canta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Todo con la manos al cielo No pies en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamo desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Todo pies en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamo desde arriba de nuevo Papi papi, papi chulo, papi 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Chulo Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal!